Mundo Deportivo, 7 de julio de 2018, 3 y 8 Francia fue el primer clasificado para las semifinales del Mundial de Rusia tras eliminar a Uruguay. Los Bleus regresan así a unas semis que no alcanzaban desde el Mundial de 2006 que acabaron ganando. Su rival será Bélgica tras eliminar a Brasil, en la otra semifinal se verán las caras Croacia e Inglaterra. Semifinales, Francia-Bélgica, martes 10 de julio 1, la Francia de Antoine Griezmann, Kylian Mbappé y compañía, tras alcanzar su mejor versión ante Argentina y superar a la correosa y competitiva Uruguay de Luis Suárez, se medirá a Bélgica en semifinales, tras eliminar a Brasil. C-R-O-A-C-I-A-N-G-L-A-T-R-R-A, miércoles 11 de julio, 1, los ingleses llegan a semifinales tras haber derrotado de forma clara a Suecia y su rival será Croacia, que necesitó de los penaltis para eliminar a la anfitriona Rusia.